buen día mis seguidores del canal de youtube dios me los bendiga quiero invitarlo a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén actualizados de todas las cápsulas informativas y los temas de interés que tenemos en este canal quiero continuar hablando sobre la nueva plataforma www.guerreroenseña.com hemos creado esta plataforma con el objetivo de que aquellos profesionales que necesiten una preparación más activa más participativa de las diferentes ramas y disciplinas del saber humano puedan tener este valioso recurso ya que nuestros maestros que se incorporan en nuestra plataforma adquieran el conocimiento que necesitan saber sobre los cursos que tenemos entonces los invito a que visiten en nuestra página www.guerreroenseña.com hemos puesto seminarios altamente valiosos de forma tal que toda aquella persona tenga la facilidad de obtenerlo bien en el día de hoy quiero hablar un tema sumamente sumamente importante quiero hablar sobre derecho de familia yo quiero explicar algo a todas aquellas personas que nos ven en más de 25 países del mundo algo relacionado al matrimonio cuando las personas se casan no entienden porque tal vez estén enamorados no estudiaron derecho que el matrimonio conlleva una serie de derechos y obligaciones y vamos a ver una de las tantas formas de derechos y obligaciones vamos a hablar el tema relacionado a los bienes dentro del matrimonio vamos a hablar sobre el artículo 118 de el código de la familia que habla sobre lo siguiente artículo 118 se incluirá en el patrimonio final el valor de los bienes que cada uno de los cónyuges hubiese dispuesto a título gratuito sin el consentimiento de su consorte salvo si se tratase de liberalidades de uso la misma regla se aplicará respecto de los actos realizados por uno de los cónyuges en fraude de los derechos del otro bien tal vez el abogado que vea este vídeo en nuestro canal de youtube empieza a entender lo que yo le voy a hablar y si es de la jurisdicción de familia lo va a entender un poco más pero este canal lo ven personas que no son abogados lo que yo me refiero en el día de hoy es vamos a ver un caso de la corte suprema de justicia del pleno del año 2018 que pasó con una controversia habían dos personas que se casaron posteriormente se divorcian tenían un solo bien el esposo adquirió un bien entonces el bien estaba hipotecado aún estando el bien con un gravamen bancario él dona a su padre el bien años posteriores el bien se cancela y las partes por intermediarios abogados presentan un proceso de liquidación de régimen económico matrimonial entonces es importante para mí aclarar algunos aspectos muy fundamentales aún este tema de liquidación de régimen económico matrimonial este de lo que estamos hablando es de de data reciente del año 2018 todavía existe una confusión entre los tribunales de justicia el acuo los tribunales superiores el acuen que muchos de ellos es la corte suprema de justicia la que aclara la posición vamos a ver de qué trata este tema dice corte suprema de justicia no vamos a mencionar los nombres dice contra la sentencia de tal fecha del tribunal superior de familia del primer distrito judicial de panamá que revoca la sentencia dictada por el juzgado X bien el juzgado X el falla de una forma el abogado apela y esa apelación sube al tribunal superior de familia parece ser que el abogado no satisfecho con lo que dijo el tribunal superior de familia continúa y llega hasta la corte suprema de justicia vamos a hablar en palabras bien sencillas no muy técnicas para aquellas personas que no son abogados puedan entenderlo mejor sigue la controversia dice para existía un bien una finca que estaba constituido en el hogar conyugal y el dueño de la propiedad porque era un solo dueño celebra un contrato de préstamo con el banco X garantizado con primera hipoteca y antecresis de la finca cinco años después el dueño del bien dona a su padre con la anuencia del banco el bien que no estaba cancelado manteniéndose vigente y sin alteración alguna las condiciones del préstamo hipotecario y anticrético el régimen económico matrimonial se disolvió de pleno derecho el 19 de marzo del 2008 fecha en que las partes se divorciaron estamos haciendo una cronología de un suceso que le va a servir para un mejor entendimiento a los abogados a través de los años mío experiencia de experiencia como abogado litigante de la jurisdicción de familia como contador público autorizado he podido nutrirme de muchas situaciones que a la larga han perfeccionado el aspecto relacionado a los procesos de liquidación sigue diciendo el escrito que posteriormente la señora X mediante apoderado judicial promovió una demanda de disolución matrimonial en contra del señor X la cual quedó radicada en el juzgado X quien admitió la demanda mediante auto X bien que pasó en el juzgado de primera instancia el juzgado X declaró que correspondían a una parte X monto y a otra parte le correspondía otro monto la decisión de primera instancia fue impugnada por el demandado quien adujo que no existe patrimonio de alguno de los cónyuges cuyo activo supere al pasivo que se traduzca en ganancias a repartir y que pretende incluir un bien inmueble como ganancia contraria a las disposiciones que rigen el régimen de participación en las ganancias ya que se le obliga al pago de una cantidad de dinero bajo el argumento de que ese bien inmueble constituye una ganancia cuando dicho bien inmueble no es de su propiedad bien yo estuve a inicio de años en el colegio en el en el glorioso colegio de abogados quien me honró con mi participación a hablar un poco del tema de liquidación de régimen económico matrimonial pero yo observé en el colegio de abogados aparte que habían grandes juristas y vuelvo y repito me siento muy honrado que ellos me hayan invitado pero me di cuenta que algunos abogados no dominaban la parte de liquidación de bienes en el matrimonio el código de la familia habla a partir del artículo 102 en adelante de que lo que se va a distribuir es la ganancia que es una parte que todavía algunos abogados algunos contadores no lo dominan es la ganancia y que es la ganancia si yo me casé en el año 2015 compramos una propiedad la propiedad costaba 250 mil pero el que compró la propiedad era el esposo pero ya estaban casados resulta ser que 10 años más adelante hay una un conflicto emocional entre las partes y se divorcian pero existen bienes vamos a hablar sobre la casa si esa casa hace 10 años se compró en 250 mil y el señor Juan supongamos un nombre ficticio la pagó con su dinero y 10 años después se divorcian pero la casa ahora vale 500 mil dólares lo que dice la normativa en materia de familia no es que la casa se va a vender y se le va a dar 250 mil dólares al señor Juan y 250 mil dólares a la señora María inventando un nombre no lo que dice la ley lo que dice el código de la familia es que la parte ganancial será lo que se tendrá que distribuir entonces si la casa costaba 250 mil y ahora vale 500 mil lo que se va a distribuir hablando generalmente porque hay muchas cosas en el camino es la diferencia entre el patrimonio inicial y el patrimonio final y que es el patrimonio final el valor actual de mercado de alguna propiedad entonces lo que se tendría que repartir es los 250 mil del incremento que tuvo dicha propiedad hablando genéricamente ojo que esto esto conlleva muchas cosas que yo le recomiendo a los estudiosos del derecho en materia de familia que adquieran en el curso liquidación de régimen económico matrimonial que tenemos en la página www.guerreroenseña.com lo que se va a distribuir son los 250 mil entre dos 125 mil dólares para una parte y 125 mil dólares para otra parte es sumamente importante que es lo que yo observo mi labor de este canal como canal de responsabilidad social es que tanto abogados como contadores aprendan realmente la profesión y no cometan los errores que constantemente yo veo ante lo juzgado para mí me llama la atención algo que el juez y tengo muchos amigos jueces en la jurisdicción de familia pareciera como que no dominan este aspecto de liquidación del régimen económico matrimonial y por qué lo digo si yo fuera juez de familia yo de plano en una audiencia de aportar pruebas rechazo todo lo relacionado con vehículos y por qué digo esto porque el código de la familia dice que se debe incluir en el proceso de liquidación sigue diciendo lo que dijo la corte suprema de justicia que la decisión de primera instancia fue impugnada por el demandado quien adujo que no existe patrimonio de alguno de los cónyuges cuyo activo supere al pasivo que se traduzca en ganancia a repartir de igual manera argumentó que el no haber objetado el informe de los peritos no implica que aceptara lo que concluyeron y que la demandante era quien tenía que probar la existencia de ganancia y no lo hizo porque no hay ganancia alguna que repartir entre las partes esto es falso lo que dijo mi amigo colega abogado eso no es así como él lo plantea en derecho hay algo que se llama ignorancia inexcusable recientemente ayer para ser exacto me llamó una una abogada que no somos amigos pero la conozco de la iglesia me estaba pidiendo información que la retroalimentara sobre los procesos de liquidación y yo le dije licenciada nosotros tenemos en nuestra página este curso y ella lo adquirió decir un abogado que el hecho que él no objetara el informe tampoco significaba que él estaba de acuerdo con lo que decían los peritos pero el código judicial dice el tiempo que tienen los abogados para preguntarle a los peritos sobre su dictamen pericial el abogado al ver que le niegan su derecho él recurre al tribunal superior de familia él presenta una apelación pero este caso lo seguiremos viendo en la próxima cápsula informativa relacionada a los procesos de liquidación de régimen económico matrimonial porque lo que estamos viendo es la parte de las ganancias que es lo que yo quiero que entiendan yo quisiera que todas las personas que se van a casar mi recomendación como abogado antes de casarse conversen y siéntense con un abogado de familia miren yo le digo y siempre lo he dicho yo no sé nada de derecho aéreo yo no sé nada de derecho marítimo mi jurisdicción es penal civil familia laboral inmigración y porque yo digo esto ustedes tienen que sentarse con un abogado de familia pero que sepa de verdad y que le expliquen todo el tema de el derecho de familia y que pasa tan pronto el juez o el padre de la iglesia dice lo declaro marido y mujer desde ese momento hacia adelante hay repercusiones nos vemos en la próxima cápsula informativa quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban el canal que activen la campana y que siempre se mantengan informados de la cápsula dios me los bendiga muy bien